¡Por Goyacuón! ¡Esta es la vieja herida! ¡Al grito de guerra! ¡Puro poder del vice! ¿Por qué? El poder de los equipos de los rivales, lo han tomado a pecho, ¿no? ¿Qué voy a decir? Se ha ido lo personal y ha empezado por el futuro, lo que fueron previamente. Lo vivimos previamente y de esta forma es como están llegando los tres encordados, 30padores que simple y sencillamente se han convertido en la mejor tercia hoy por hoy, que hay un ring en el encordado, el tripleteado, como recibe Orizaba. ¡Al Poder del Norte! ¡Esto me lo venía a ver con el hijo de los engordados, porque aquí está Tito Santana! ¡Haremos continuado con un legado enorme! ¡Esto me lo venía a ver con el tigre de la lucha libre! ¡El Pocho Sosa Junior! ¡Y el pocher maldito, el rudo, más rudo, Cantoramá Junior! ¡Así, aquí y en China, puro Poder del Norte! ¡Esto me lo venía a ver con el tigre de la lucha libre! ¡Esto me lo venía a ver con el tigre de la lucha libre! ¡Esto nos esperaba que ella es una pareja oficial de Canca-Nava! ¡Y esto lo convierte en una facción! Hola que tal, un saludo con Jabel García y todas las más que una bienvenida a este video. Bueno, en Eros y Metales tenemos un gran evento el día de hoy, donde van a enfrentarse la nueva generación dinamita contra el poder del norte, yo siempre les digo los héroes de poder a poder, lo tenemos a Cuatrero, a Cuatrero, a Cuatrero y Sansón, llevando aquí el poder, siempre vuelo, no, salía Mantequilla, a puro trapazo inicio, ahí están sosteniendo a uno de los integrantes del poder del norte, cuando aquí Cantabrava, Mucho Encuentra, todos los que están en el poder del norte, ahí se están dando a uno, esto ya tiene rivalidad, Royacom miren, Royacom está ayudando a su, a su pasión, a su pasión del poder del norte, y vamos a ver qué sucede, porque no va a estar sucediendo abajo del cuadrón, pero no va a alcanzar a ver dónde anda, seguramente aquí a la distancia, veo... ¡Primer Vista! 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 ¡Primer ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí!